A Islandia se la conocía poco, por lo menos por la información que salió en los medios internacionales hasta hace muy poquito tiempo. Empezó a aparecer por el escándalo financiero que armó, sobre todo porque los perjudicados no eran los islandeses, sino fundamentalmente británicos y holandeses. Pero también en el medio aparecía como uno de los países de mayor nivel de ingreso. Estaba por encima de Estados Unidos y algunos decían, algunas encuestas lo daban como el país donde la gente era más feliz. ¿Qué es Islandia? ¿Qué es lo que significó esta crisis? Vamos a verla. Todavía algunos de los indignados en España lo levantan como un ejemplo de lucha y de castigo a los culpables. ¿Es tan así? A ver, vamos a ver el informe y después los conversamos. En pocos años, Islandia pasó de ser un territorio prácticamente desconocido para gran parte del mundo, a ejemplo de resistencia popular a los ajustes neoliberales y escenario de uno de los más descarados escándalos financieros de la última crisis. Sus principales responsables permanecen impunes y con su poder intacto. En algún momento anterior, se lo consideró el país con el mayor índice de felicidad del mundo, con un ingreso per cápita un 60% superior al de Estados Unidos. Todo esto sucedió apenas en poco más de un lustro. Islandia es una isla de unos 100.000 kilómetros cuadrados ubicada entre el mar de Groenlandia y el Atlántico Norte, al noroeste del Reino Unido. Sus casi 300.000 habitantes viven fundamentalmente de la pesca, que explica el 70% de sus exportaciones y que por muchos años fue la base de los recursos en la isla. Tras la Segunda Guerra Mundial, Islandia se benefició del apoyo recibido por el Plan Marshall y por la instalación de una base militar al servicio de tropas estadounidenses y de la OTAN. Su gran cambio económico se produjo cuando una facción neoliberal hizo su aparición en el propio seno del tradicional partido de la independencia de derecha. David Odson, su figura prominente, inició una política de privatizaciones al acceder, en 1991, al cargo de primer ministro, en el que permaneció por 14 años. De la privatización del sector financiero surgieron tres bancos. De los dos mayores, el Landsbanki quedó en manos de allegados al partido de la independencia y el Cautin en poder de grupos vinculados al partido progresista de centro-derecha y aliado del gobierno. La primacía financiera generó un circuito de negocios montado en la especulación y la captación de ahorros y préstamos en el exterior. A partir de ahí, se generó una sobreabundancia de crédito interno para consumo e hipotecarios que creó la sensación de un gran bienestar económico. A su vez, los tres bancos principales alcanzaron tasas de crecimiento inusitadas. En 2000, un año después de ser privatizados, sus activos estaban valuados en una cifra similar al Producto Bruto Interno islandés. Ocho años después, ese valor era ocho veces el Producto Bruto de la isla y aparecían en la lista de los 300 bancos más grandes del mundo. Tras dejar la conducción del gobierno en 2004, Odson recaló en el banco central, desde donde mantuvo la dirección económica y el control político. En 2007, el ingreso promedio de los islandeses se ubicaba en el quinto lugar en el ranking mundial, pero con una creciente desigualdad. Nadie parecía prestar demasiada atención en que tal prosperidad estuviera basada exclusivamente en la formidable expansión de tres entidades sin respaldo del banco central de la isla. El proyecto de Odson, de convertir a Islandia en un centro financiero mundial, parecía un sueño cumplido. Cuando surgieron los primeros síntomas de crisis financiera internacional, el Landsmankey creó, ya en 2006, un sistema de ahorro a tasas muy atractivas operadas desde una agencia en Londres que denominó iSafe. 18 meses después, abriría una agencia similar en Holanda cuando ya contaba con unos 300.000 clientes británicos, más que la población total de Islandia. Desbordada de depósitos, la prosperidad islandesa parecía inagotable. Sin embargo, cuando cayó el banco de inversión Lehman Brothers en Nueva York en 2008, todo el sistema financiero internacional quedó en observación y los bancos islandeses estaban en la primera fila de los sospechosos. El 29 de septiembre de 2008, el tercer banco, Glitnir, pidió ayuda al central islandés. Este ordenó comprar el 75% de las acciones de Glitnir, lo cual encendió todas las alarmas. La ola de retiros de los ahorristas del sistema iSafe derritió como un glaciar la base de sustento de los bancos islandeses en cuestión de horas. El 8 de octubre, Gordon Brown, primer ministro británico, congeló los activos de Lanzbanki en Londres. Los tres meses siguientes, estuvieron marcados por la llegada del Fondo Monetario Internacional a Reykjaví la oferta de un préstamo condicionado a que se indemnizara Londres y la Haya y la explosión popular en rechazo a ese plan. En enero de 2009, asumió un nuevo gobierno provisorio formado por la Alianza Social Demócrata y el Movimiento de Izquierda Verde, que muy pronto olvidó sus promesas antineoliberales. Propuso entrar a la Unión Europea y a la zona euro y negoció con el Fondo Monetario un plan de pagos a Londres y la Haya cuyos gobiernos se hicieron cargo de la deuda con los ahorristas. Logró votarlo en el Parlamento en diciembre de 2009, pero el clima de desaprobación general impidió ejecutarlo. El gobierno lo llevó a referéndum en marzo de 2010 y resultó rechazado por el 93%. Reformulada y por un monto menor, la iniciativa volvió a ser plebiscitada y rechazada en abril de 2011. El gobierno de coalición, originalmente de izquierda, comenzó a aplicar en 2011 un plan de ajuste para reducir el déficit con congelamiento salarial y despidos en el sector público. Y la contracción ya provocó una suba de la tasa de desempleo del 2% en 2006 al 9% actual. En octubre de 2010, el Parlamento demandó al ex primer ministro Harde por incumplimiento de sus responsabilidades. Un ex secretario de finanzas fue condenado a prisión por uso de información reservada en su propio beneficio. Lo curioso es que el mentor de todos ellos, David Hudson, ya fuera del Banco Central, quedó a cargo de la redacción del principal diario de Reykjavik, desde donde dirige la cobertura mediática de la crisis. Un símbolo, y no el único, de que la élite financiera sigue ostentando el poder en la ahora muy conocida Islandia. Conocemos muy poco a Islandia, incluso hay algunos datos divertidos, por ejemplo, que los elfos, hay mucha gente que cree en los elfos que viven en Islandia, y hay toda una literatura y una tradición al respecto. Uno de los artículos que leí a propósito de estas notas cuenta que cuando quisieron instalar la base de la OTAN después de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de islandeses fueron al lugar a revisar a ver si detrás de las rocas no había algún elfo escondido porque temían, digamos, por la existencia de estos seres simpáticos pero traviesos. Y la otra curiosidad es que es un pueblo que no tiene apellidos, es decir, no tiene un nombre de familia, sino que tiene patronímicos. Y Dótir es hija de, por eso la primera ministra se llama Sigurdá Dótir, o sea, la hija de Sigurdá. Y los nombres de los varones, de los hijos, es Conzon, termina con Son. Por ejemplo, David Otzon. ¿Qué personaje? Este personaje... Central en esta historia, claro. Es hijo de Otzon, su hijo se llamará Davidson, no se llamará, no tendrá el mismo nombre que él. Pero bueno, vayamos a los fríos números de Islandia. Sí, y de este personaje central, decíamos al final del informe, que terminó como, en vez de terminar condenado, que fue el gran responsable de toda esta mentira, esta falacia que fue el crecimiento islandés, termina como director del principal diario y, digamos, analista de la crisis de ese lugar. La batalla de las mentes la tiene asegurada. Leía uno de los comentarios que se hicieron al respecto y señalaba, dice, esto es como si después del Watergate a Richard Nixon lo hubiera nombrado titular del Washington Post. Más o menos la historia es similar en ese sentido. Ese es uno de los aspectos. El otro es, ¿qué significa esto de la burbuja financiera? Porque hablamos mucho de burbuja financiera, pero lo de Islandia es un caso de libro, realmente es para analizarlo y explicar todo el fenómeno de la crisis financiera a partir de lo que sucede en Islandia. Es el mejor ejemplo. Un crecimiento basado exclusivamente en el ahorro que tomaron tres bancos en el exterior. Ese ingreso de dinero era lo que producía una elevación del nivel de ingreso y de recursos del país que llevó a estos indicadores que son increíbles como que pasara a ser el país con el quinto ingreso per cápita del mundo, estar 60% por arriba de Estados Unidos. Claro, le duró muy poco. Le duró hasta que tropezaron con la primera piedra para devolver esos fondos, esos ahorros que habían captado en el exterior y se armó todo el escándalo. Más allá de que no tendrán apellido de familia los irlandeses, pero hay 14 familias que son las familias tradicionales que han dominado ese país durante más de un siglo. Que son justamente a partir de ellos que surge todo este modelo, este cambio, este reparto de poderes entre los partidos de derecha que cuando fueron reemplazados, y eso lo veíamos un poco en el informe, cuando fueron reemplazados por una coalición de izquierda en realidad no cambió la política. Casi te diría que hubo hasta un encubrimiento de todo lo que se hizo anteriormente para no condenar a los culpables. El único condenado es el secretario de Finanzas que menciona en el informe. Está condenado porque hizo una maniobra de enriquecimiento ilícito a título personal. Es decir, vendió las acciones de uno de estos bancos cuando él como secretario de Finanzas sabía que se venía el escándalo. Una semana antes vendió las acciones. Como perjudicó a otros islandeses. Es por eso que se lo condena. No porque haya sido el responsable político de toda esta mayoría. De todas maneras hay un par de cosas interesantes. Este gobierno de izquierda que vos señalabas, Grimson, es el presidente, que en general el presidente en Islandia tiene cero poder, digamos, es casi una figura decorativa. Sin embargo, en el momento de la deuda, como había cacerolazos y la gente estaba en la calle y no querían pagar con toda razón, los islandeses no querían pagar los platos rotos, este hombre fue el que llamó a los dos referéndum. Uno en marzo del 2010 y uno ahora en abril, en los dos. En realidad se presentó poca gente. Esa es la realidad, porque ganaron por un 90%, que no pagaron la deuda. Pero la gente que fue a votar fue cerca del 64%, es decir, hubo un importante porcentaje de la población que no se hizo cargo de la situación. O sea, pero el gobierno perdió los referéndumos. Perdió. Porque era la propuesta que ofrecía y que llevó el Parlamento era la de pagar. Por eso la deuda todavía no se sabe cómo se va a pagar, porque en realidad las dos veces el pueblo dijo no. Pero digo, es un componente interesante que por ahí un gobierno de derecha, no sé si lo hubiera llamado a un referéndum. Me parece que que él sea un excomunista, hace a esta participación popular, sobre todo desde la presidencia, que en Islandia tiene cero presencia. Y el otro tema interesante es esto de la convocatoria a una asamblea constituyente, que está haciendo por internet, bueno, veremos qué pasa con esa propuesta, y la iniciativa islandesa moderna para medios de comunicación, que tampoco todavía no está muy desarrollada, es una propuesta que pretende un marco jurídico justamente para la libertad de expresión y no la libertad de empresa, teóricamente. Pero bueno, si Otson está a cargo del principal diario de Islandia, creo que mucho futuro no va a tener esta medida. Sí, pero lo que queda un poco como síntesis es notable como a través de los medios, y este es otro ejemplo también, un país es puesto como gran ejemplo en un momento, como un ejemplo a seguir de prosperidad, y tres años después o dos años después, es el centro del escándalo y de la condena mundial por lo que se hizo ahí, de acuerdo a quien nosotros nos ha perjudicado. Por esto, prestar mucha atención, porque de esto va a haber bastante todavía en esta crisis financiera, que todavía se está prolongando, y lo peor te diría, no quiero ser catastrófico, pero está por venir. Lo que está pasando en Grecia es un ejemplo de que se están equivocando, y mal, algunos de los grandes estadistas que están dirigiendo esto, con lo cual están llevándonos a un camino que cada vez me parece más peligroso. Más peligroso.